Si acaso vuelves otra vez Si acaso vuelves otra vez Algo hay que olvidar que tengo por ti De alguien que te amó por si se va Si solamente para ti De alguien que te amó por si se va Y ya cansado de buscar La de que a la escuela No me diga que eres tú Me fui muy lejos Si acaso Me agarran la paz De alguien que te amó por si se va Todos, guste? Busqueo todos los brazos Para ver si acaso Me agarran la paz De la sangre de ti Pero camisando No se está No me lo enfocaron No me lo enfocaron No me lo enfocaron No me lo enfocaron Solo me queda Un gran dolor Pero tanto, tanto amor Que viene de Dios No me lo enfocaron Me fui muy lejos para ver si acaso busqué otros brazos para ver si acaso Utrán de nuestra gente No alcanzar donde estará donde refugiar solo de querer olvidar el dolor Por favor, por favor, por favor, que eres mi amor, que eres mi amor